...Vargas, acá pasa Aránguiz, acá pasa el controvertido pero buen arquero Johnny Herrera. Acá viene Sampaoli, el estratego que le ha dado vida nuevamente a la U en este 2011. Acá viene el romántico viajero, acaba de explotar la cabecera sur del estadio monumental. Acá viene Marino, que en última hora entró al equipo titular. Escuchemos, viene la venga. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vale! Pocarenga, señoras y señores, amigos del CDF, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya está el puntero, ya está el líder, ya está el invicto, ya está el único sobreviviente en la Copa Sudamericana, en la cancha del estadio monumental. Estos 11 leones quieren hacer historia hoy acá en Pedrero. Cruzan todo el terreno de juego y se van a encontrar con su fiel hinchada. Allá en el sector azul, allá en el sector de la avenida departamental, serán tres milings del romántico viajero que vienen a acompañar a su equipo. La U y Colo Colo, los dos más grandes del fútbol chileno, ya se miran con cara de odio, ya se miran con cara de triunfos. Acá está Vargas, acá está la U posando para una decena de reporteros gráficos. Que más, que tengamos un lindo partido, que no tengamos desmanes en el interior ni en el exterior del estadio monumental. El que piensen definitivamente los hinchas, que es un deporte apasionante, pero no deja de ser solo aquello. Que con buenas armas uno y otro puedan quedarse con el triunfo, o si tenemos un empate que sea un bonito espectáculo para que la gente, para que la familia empiece a volver a los estadios chilenos. Acá está el derbi mayor, el clásico 168, con vestuarios tradicionales para el popular y para el romántico viajero. Llegó Polaco, la hora de la verdad. Exactamente, aquí las declaraciones, cruzadas, los arengazos, el banderazo, como quiera llamarlo usted, eso todo queda afuera. Ahora nos concentramos en la cancha, en el trabajo táctico, en los rendimientos individuales. Y el saludo al protocolo, parece bien que se mantenga. Se valora, por ejemplo, que la barra de Colo Colo haya sacado una carta, un comunicado, diciendo que no se molestan jugadores como Herrera, por ejemplo. Será primer clásico entre Colo Colo y Logu, que va a dirigir Claudio Puga Briones, el viñamarino, profesor de educación física. Concentró la cuaterna referil, antes del partido, escuchaban a Vicente Pico. ¿Ah, sí? Sí, señor. Los caminos de la vida. Qué precioso, señor. Qué bonito ese tema, viejo. Es para mi vieja, esa. ¿Usted concentró, Herrera? Sí, señor. ¿Usted concentró, Cubillos? Sí, pero casi me quedó en concepción por la ceniza de la bocana. Ah, ¿verdad que anduvo allá? ¿Polaco se acostó temprano? Conozcamos las alternativas de una y otra, acá está el banco Colocolino, presentación de AOC, Jorge Cubillos. Ese está con la número 12, Raúl Olivares, que es el golero suplente. Con la 13 está Lucho Mena. Con la 4, Álvaro Ormeño. La 11 es para Carlitos Muñoz. La número 16 para Mauro Andrés Olivi. La 19 para Andrés Scotti. La 28 para el poder Manuel Bravo, el técnico, y Boazay, Jatibovic. Ahí está el técnico de Colo Colo, 45 años, 5 dirigidos, 9 puntos, 60% es el rendimiento. La relación es del otro lado, ¿no? Esta es la alternativa de la U, presentación de AOC, Gerardo. Aquí tiene el Uruguayo, el portero alternativa, el 1, Néstor Esteban Conde, 5, el oriundo de Conchalí, Álvaro Acevedo, 6, Matías Rodríguez, 7, el hombre de los 100 goles, Diego Rivarola. 18 para Nelson Rebolledo, 19, Gustavo Canales, y el 29, Sebastián Martínez, alternativas del tresandino. Ahí está Jorge Sampaoli Moya. Acá está Jorge Luis Sampaoli, artífice de esta gran campaña de la U. 51 años, 13 dirigidos, 33 puntos, 85% es el rendimiento de Sampaoli. ¿Sí? Vamos a jugar, Silbato de Puga, señoras y señores, amigos del CDF, ya movió la U, ya se enfrentan Colo Colo y Universidad de Chile en el Clásico, el derbi mayor del fútbol grande. Le queda Arangui, pelota para Eduardo, acá está Vargas en el área, Vargas en el área, Vargas, 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 y Castillo lo cruza y hay penal, dice Puga, en tres minutos del primer tiempo. Ha molestado Castillo como para verla, me quedan algunas dudas, al que no le quedan dudas es a Puga, que estaba cerca de la jugada y determina penal, determina falta del portero uruguayo cuando se vino con todo, cuando se subió arriba de la micro, Vargas. Está Arangui, cinco minutos de este primer tiempo del partido, puede explotar la cabecera Sura, que era el estadio monumental, Arangui sin apertura de la cuenta, Arangui, gol, 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 en los cinco minutos del primer tiempo, la soltura está operada, los nervios Arangui, le cambió el palo, le cambió la pelota, Arangui sin la locura total en el sector sur, ganará un por uno a cero. Cove todo con lo colo, salta Castillo, como quitándose presión, balón por aire, cabezazo. Posición de adelanto de Osvaldo González, ojo, ojo, ojo. Levanta las piernas Castillo. Amarilla. Osvaldo González. Wilches. El cruce de Wilches. A Lorenzetti, que está en el piso. Aborestado. No le conviene a Colo Colo tampoco. Se está llegando de tarjetas amarillas Colo Colo, ahora aborestaron al paraguas Molinas. Viene Pepe, este Rojas acá, estamos en vivo, el capitán de Raúl Rojas. Y Castillo le dice a sus compañeros, calma, calma, calma. Vendrá el tiro de esquina desde el sector izquierdo, acá está Medel, balón por aire, Cabrera. Miren aún, disparo de Díaz. Debate furioso, las balas picaron cerca, será saque de arco. Se pondrá el popular. Por este otro sector está Aránguiz. El centro va a portería. Bonito disparo, ¿eh? Vargas. Cayó Vargas. Lorenzetti quedó lastimado del delantero de Raúl. A golpe. ¿Qué le puede ser ahí en la pasada? Sí, se gana cartelina amarilla. ¿Por qué la amarilla, Jerez? Por la falta anterior. Por la falta anterior, claro. Ah, ya. Previa a esta que aplica, aplica la ventaja. Ojo que está Lobo del Aire en el punto penal. Vendrá al centro desde el sector izquierdo. Arriba Cabrera. Y también Zonal. Este es Wilches, acá está Wilches Gutiérrez. Siempre el pájaro lo bajaron. Hubo falta del Pepe Rojas. Ahora opción para el popular. De fútbol tenemos, ya tenemos 27 minutos de este primer tiempo. Le va a entrar Marco. ¡Oh! Inotable Johnny Herrera. Se colgó de la pelota el excelente portero de la U. Cuando la pelota quería red. No le pega muy fuerte, pero sí con una colocación que la hace bajar de manera muy veloz. Marino, Molinas, al piso Medel. Va a ver Rojas. Se va Aránguiz. Se va Aránguiz. Se va Charles Aránguiz. Aránguiz en 31 minutos del primer tiempo. Quedará con 10 la U. ¿Cómo? Para ver. Al parecer es el largo. Va encarando Rojas. Acá está el pájaro Gutiérrez. Se frena Gutiérrez. Siempre Gutiérrez. Le ganó la pulseada. A ver tarjeta para Pepe Rojas. ¿Tú crees? Es para. Peruta para Fuenzalida. Está habilitadísimo Fuenzalida. Acá está Chapita. Fuenzalida al centro. No llegó Paredes. Ahora este otro sector Gutiérrez. Vete Cuca en la defensa. De nuevo acá está Aránguiz. Acá está Wilches. Dentro fuerte Osvaldo González. Dice que no. Leida de la ventaja aplica al árbitro del encuentro. Viene Aránguiz. Viene Wilches. Deja atrás a Marcos González. Wilches. Piden una mano de Osvaldo. ¿Y qué dice el árbitro del encuentro? Dice Puga que hay penal para Colo-Colo. Por la vallada le muestra amarillo a Osvaldo González. Y se va a ir. 44 minutos. Expulsado Osvaldo González. Y hay penal para Colo-Colo, don Polaco. Silbato de Puga. Le pegó Paredes. Del Popular en 47 minutos del primer tiempo. Paredes. 1-1 está el clásico. Y se va a poner caliente el partido en Pedreros.